Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con... Assassin's Creed II Yo no sé qué tan grande sea la ciudad La verdad No creo que sea todo esto La verdad, esto es todo Italia Pero sería demasiado grande Que el juego debería ser Tan... Tan grande para recorrer No tengo idea Voy a ir acá Supongo que no es todo Italia No sé No sé qué me importa Por favor Ahí está el que te paga Voy a llevar las cartas Voy a curarme aquí con el... Todo el que necesite ayuda Será bienvenido Curado Es bastante caro 50 maneras de... Pero ten cuidado, ¿vale? Caro Si les llevo a la realidad La sincronización que tengo En... Corazoncitos en este momento Es la básica Así que el juego creo que no es tan corto Una compañía de conducir Una compañía de conduciros se instalará en los campos del noroeste de la ciudad dentro de dos semanas Una mina mentira No hay exploración de la ciudad hermosa Sí Lo dice... Si No hay una alarma de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! Me temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor, Huberto! ¡Eres uno de ellos! Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya. ¡Lo juro! ¡Padre! ¡Uh, los mataron a todos! Por allí, atrapada al chico. Es uno de ellos. ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Oh, oh! ¡Eso es cosa seria! ¡Que no escape! ¡Será mejor que huyas! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Detente! ¡Estúpido! ¡Suelta! ¡Cállate por su blanco de... ¡No escaparás! A ver... ¿Puedo? No tengo espada. ¡No escaparás esta vez! ¡Oh! ¡Conefe! ¡Grado por su lado de mi! La pregunta es... No, o sea, no hay forma de defenderse aquí con esto. ¡Ahora! ¡Entra! Ya, no, no hay forma de defenderse. Aquí... ¡No puedes escapar! Simple y llanamente tienes que correr. No... No tienes... Si no tienes espada, no tienes nada. No es que yo... O sea, ni un chiste para defenderme, puedo defenderme. Es muy difícil. ¡Wow! ¡Vamos a chicar! ¡Aaah! ¡Mierda, mierda, mierda, por favor! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Fueras de aquí! ¡Fueras de aquí! ¡Fueras de aquí! ¡Fueras de aquí! Debería haber un lugar donde yo pueda... ...mierda. ¡Fueras de ahí! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! No puedo perder la sincronización... Creo que ahí estoy saliéndome un poco del... ...de donde debería estar. Me ha pasado por ahí. ¡Ooooh! ¡Dalí! Despejad la calle, idiota! Memoria sincronizada, secuelta segura completa. ¿Qué es eso? Me van a sacar seguramente del Animus ahora. Es lo que creo. Tengo una misión para ti. He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento. No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguarlo. Rebeca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo, y además ha hecho que brille. Debes estar atento. Despacé otra época. Señor Echo, gracias a Dios. Le he estado buscando por todas partes. Yo no he podido evitarlo, a neta. Lo he intentado, lo juro. Pero había tantos guardias. Por favor, venga conmigo. Tenemos que sacarlo de las calles. ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo. Haré que se reúna con ellas. No. Es demasiado peligroso que vayamos juntos. Dime dónde es y me reuniré contigo. En casa de mi hermana. Justo al norte del Duomo. Voy hacia allí. Y bueno, acá empiezan de nuevo las sincronizaciones. Que... Bueno, es la misma ciudad en realidad, no cambia. Es la misma mierda. Pensé que había cambiado, pero no. Es lo mismo. Ser conocido significa que los guardias se confían de ti. Que reaccionarán antes de... Tu opción es tu presencia. Eso quiere decirte que ya me conocen. Entonces como me conocen, ya no paso desapercibido. O sea, una vez que me vean, me van a atacar. Eso es prácticamente lo que está diciendo. No. 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 No puedo. 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 No puedo por un tema propio. O sea, no me... Me... Me quitan inmediatamente la posibilidad de poder defenderlo. Y eso es. Eso es todo. Eso es fiesta allí. ¡Cogedle! Ah, mierda. No me veo a mí, creo. ¡Fuera de mi camino! Vienen atrás mío, eh. ¡Pedazo de mierda! ¡No, idiota! ¡Aquí, hermano! ¡Recupérate un poco más! ¡Aquí, hermano! No, tengo que escapar de acá. O sea, ya. ¡Fuerza! No. Aunque sean estos tipos, no sé si saben trepar. O sea, saben trepar, pero no sé si saben trepar bien. O mal. O lo que sea. Ya no me han visto. Ya me arranqué, prácticamente. Y este es como un burdel, si no me equivoco. Creo que me he equivocado de edificio. No. No, es aquí. Es todo un placer conocerte, Mese de Ezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor. Llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría. No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte. Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino hecho. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Veré. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Ahí te confundes. Ahí te confundes. Ahí puedes estar entre grupos y ciudadanos. No es eso. No es eso. Sigue a Paola, me dice. Fíjense que si yo voy con ellos... Ya no me ven. Siéntate en un banco, me dice. Y pasa a saber si viene aquí. Y pasa a saber si viene aquí. Fíjense que inmediatamente me meten en un grupo de gente. Y mientras que esté al lado de ellos, no me ven. Ahora, si dejo su lado, el grupo, o sea, el lado del grupo. Si me salgo del grupo, inmediatamente me podrían ver. Entonces, la idea es mantenerte dentro de un grupo. Vamos a sentarte por ahí. Fíjense que hay un montón de guardias. Yo, mientras que esté aquí con ellos, no me van a ver. Y eso es lo que me está enseñando ella. Está diciendo prácticamente que tú puedes pasar enfrente a todos estos imbéciles sin que se den cuenta. Hasta aquí vienen guardias por todos lados. No parece un disfraz para un maíz. Está en el capricho. Y ahí hay... Ahí paso desapercibido. No me han visto. No ya he visto ese tipo. Y ahí ya la fue. Yo creo que ya pasé en la misión, ¿eh? Prácticamente. Ya será lo que quería. Nos hemos dado vueltas. Prámito a todos los guardias. Y no ha pasado nada, ¿eh? Ven. Ellas me hacen invisible. Bien. Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. No te he pulsado para terminar. No te he pulsado para terminar. Ok. Ostepando a la 순간 Gal. Disculpa. No me he pulsado. Madre mía. Es hora de marcarse. Puñetazo, visitan, adaptarse, pañetazo, invito Ok, con espacio puedo robar, roba a 5 personas Ustedes ya me enseñaron, me acaban de enseñar a robar que tal vez sea útil, tal vez no No sé cuántas personas le robé, larda, pero le robé a Mario ¡Maldición! ¡Mi cartera! ¡Socorro! Ya podéis iros, chicas Oh, tenemos que irnos Tan inocente Y tan mono Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta ¡Ey! ¡La cuchilla y el brazal de mi padre! ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar No están en muy buenas condiciones Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso Llévale las pie Y verás Antes me gustaría preguntarte algo, ¿puedo? Claro que sí ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada ¡Visita a Leonardo da Vinci Me meto aquí, hay que ir al taller de Leonardo da Vinci Ya, vamos Entonces, a ella se les paga Y ella Ella te cuida Ahora traje a todo el mundo Así que Se viene todo el mundo atrás mío Vamos, hijo, por favor Te voy a sacar los ojos Para que dejes de correr Oh, me tiraron una piedra Como veo, abrid paso En este momento no es que no tengo nada para poder defenderme Si no, los mataría Entonces, vienen detrás mío Y ya Por lo menos En este momento No puedo hacer nada Porque ya me vieron ¿Me entiendes? De Ben Claramente No tienes como esconderte ¿Me entiendes? Pero Quiero que los pierden Definitivamente Saque a ver el juego Ya no me vieron Ya ahora me escondí Ahora Está lleno de tipos Así que Esperar un poco No me vendría mal La verdad No quiero que los pierden No quiero que me vean En este juego No existe Esa opción Como de Verse mirar Detrás de las murallas Tras terminar Sus aprendizajes Con Peorechi Uno de los artistas Con más prodigio En Florencia Leonardo da Vinci Abrió su propio estudio Probablemente Leonardo da Vinci Colaborando Con ¿Qué? Interesante Con Entonces eso es Eso es Están en el trastorno No puedo trastorno Este es el lugar que tengo que venir. ¡Oh! ¡Echo, auditore! No... no esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. ¡Ah, qué pasticho! Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que sin los planos originales no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. A ver. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos momentos... En un segundo, por cambio, todo. ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿o qué? ¡Sis! ¡Asombroso! Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio. Ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Entonces, yo tengo la hoja. Yo tengo la hoja. Aquí. Ahora aquí. ¿Qué pasa, hija mío? Se me dice selecciona la hoja. Ya la seleccioné. Y... Pareciera que sí queda ahí. No sé. Todo el progreso... No guardaba. A ver, he guardado. No, no he guardado. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Por orden de la Guardia de Florencia. ¡Abrid esta puerta! Eh, un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? A ver, yo estoy allá. Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a hecho audidore o habló con él? ¿Quién? Conmigo no se haga el tonto. Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¿Qué onda? ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Qué vara, qué forma. Pero bueno. Eso es rápido. Gracias, Ezio Lo siento mucho Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás Ponlo con los demás Me los entregue a la ciudad para que investigue Ponlo con los demás Esa base que... Esa base que frugía Uno dirá, puta, no sé, bueno No sé Como que ya... ¿Qué le hubiera? ¿En serio? Respetos Increíble, bueno Ponlo con los demás Esta base me encantó Y claro, ahora bueno Hay que volver allá Creo que claro, como no hemos visto esta atalaya Obviamente nos ha extendido el mapa Pero bueno Probablemente la vayamos a visitar Puedes usar la hoja para luchar Eso lo podríamos probar ahora Ya que ya vamos a acabar el episodio Oh O sea, tengo la... Oh, mira más, pero... Eso Ya, me estoy adelantando mucho al ataque Y creo que ellos están... Y ahora puedo atacar con ella Así, rápido De acuerdo Igual me cuesta defenderme No es tan fácil Igual todavía me cuesta un poco como les iba a defenderme No es tan fácil Es como que justo cuando pega fíjense que es mucho más rápido no vieron nada, pensé que igual le salté al... o sea, ataqué al jefe ¿no? de la guardia y entonces supuestamente... uff déjame en paz, déjame en paz no seré parte de esto yo tampoco seré parte de esto la verdad no seré parte de esto ahí pueden atacar a la gente, robarle a la gente, pegarle a la gente, hacer lo que quieran con la gente, violársela, lo que sea pero claro, tú estás limitado a que tengas que mamarles la tuya toda te fijé, bueno, esta es así, veamos si es que realmente es lo que yo decía veamos ahora si es que el mapa... ah, efectivamente, el mapa se empleó y ahora... y ahora... saltamos y bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy y nada, ya saben, suscríbanse, agredirle, like, botenme, fíjese de compartir el canal y nos vemos en un próximo episodio, cuídense i y